Más en un pase, una atajada, un gol, porque las reglas han cambiado. Con esfuerzo puedes ganarle todos los días a tu mayor rival. El resultado de ayer. El esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Esta es la revista de opinión democracia. Vamos a analizar otro tema de interés de mucha actualidad, que es el tema del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Dos juicios políticos, uno por la Operación Fénix, aquella desplegada por el gobierno del presidente Daniel Novoa, en contra de la narco delincuencia, el crimen organizado, y ella como ministra que maneja las acciones de la policía, pues está enjuiciada políticamente por incumplimiento de funciones en el marco de la ejecución de este denominado Operativo Fénix. Y una segunda acusación de juicio político, que ya fue calificada por el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, hace relación a la irrupción, en este caso la participación de la Policía Nacional, en el ingreso a la Embajada de México en Quito, para reducir a prisión al ex vicepresidente Jorge Glass, que estando condenado y sentenciado estaba fuera de la cárcel por triquiñuelas, por estos temas de corrupción judicial que han sido denunciados y hay procesos, y pues se refugió en la Embajada de México en Quito. Llegó a un punto tan crucial que el gobierno del presidente Daniel Novoa decidió ingresar a esa embajada y reducirle a prisión a el delincuente Jorge Glass, sentenciado ya por al menos dos de varios de los delitos que se le están investigando. Esas son las causales del juicio político a Mónica Palencia, que casualmente la semana pasada presentó un reporte de sus actividades al frente del Ministerio del Interior. Vamos a analizar este tema, está con nosotros quienes están en plataformas digitales, ya le pueden ver en YouTube a Pedro Velasco, que él es asambleísta independiente, y a Rafael Dávila, también independiente. Esperamos que en breve se conecte con nosotros Soto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano. Con ellos vamos a analizar el tema. Asambleístas, bienvenidos a Revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Buenos días. Rafael, Pedro, buenos días. Buenos días, Freddy. Un gusto saludarlo. Lo propio a mi colega Rafael Dávila, en la frontera sur, desde la provincia de Loja. Sí, estamos nosotros a la expectativa de que este proceso de juicio político, que para mi concepto no tiene sino un solo fondo o trasfondo, que no es el tema de incumplimiento de funciones, sino al contrario, se ha evidenciado que la ministra Mónica Palencia lo que ha hecho es cumplir con su deber, cumplir con su obligación que tiene como ministra, que es precisamente velar por el tema de seguridad y lo otro, hacer respetar la dignidad y la soberanía del pueblo ecuatoriano. Causales casi similares a la que se plantearon a la canciller Gabriela Sommerfeld en el sentido de declararle una responsabilidad o presunta responsabilidad política por ingresar a la Embajada de México en la ciudad de Quito. El convenio de Viena establece que sí, que se deben respetar los asilos políticos, pero sin embargo tienen que cumplirse ciertos condicionantes, y uno de ellos es de que una persona que ingresa a una sede diplomática no debe tener cuentas pendientes con la justicia, no puede ser asilados por temas de delitos comunes, como sucedió con el ex vicepresidente Jorge Glass, quien tenía y tiene una sentencia en firme, ejecutoriada, y que tiene que cumplirla. Lo que se ha pretendido a través de este tipo de presiones, que el pueblo ecuatoriano las tiene sumamente claras, es ejercer precisamente una especie de persecución y presión a los funcionarios que están haciendo cumplir lo que debe cumplirse, y quienes sin cumplir son los que violentaron este convenio de Viena en los tratados de asilos políticos. Ese es el punto de vista del legislador Pedro Velasco, digamos una aproximación general al tema, queremos lo propio de Rafael Dávila, Rafael, buenos días, bienvenido asambleísta. Buenos días, Freddy, un saludo cordial también a mi colega Pedro Velasco, estamos en las dos fronteras, acá desde Loja, desde el sur, y Pedro entiendo que está en la ciudad de Turcán, allá en el Carchi. Gracias por la invitación, Freddy, un saludo cordial a todos los amigos oyentes de Radio Democracia, EXA, y señalar, Freddy, que evidentemente hay una estrategia del correísmo para desgastar al gobierno, esa es una estrategia que está claramente diseñada, que se la puede apreciar en el día a día de sus acciones, es un grupo que no tiene límite alguno para alcanzar su objetivo final, que es la toma del poder a cualquier costo, y a través de ello la consecución de la impunidad, que es lo que vienen buscando desde hace algunos años atrás, ese es el leitmotiv, digamos así, de la Revolución Ciudadana, y sus acciones están encaminadas a cumplir ese objetivo, aun cuando para ello tengan que poner al Ecuador y a sus sagrados intereses en segundo o tercer plano. Y lo digo porque hoy mismo tenemos que tener absolutamente claro los ecuatorianos que el Ecuador se encuentra inmerso en una demanda judicial a nivel internacional. Ha demandado también, hay un juicio que se encuentra en la Corte Penal Internacional entre México y Ecuador, con demandas de lado y lado. Y un, vamos a decirlo, una posición, una censura, una eventual censura, quiero decir, una hipotética censura que podría ocurrir hacia las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior por el incidente en la Embajada de México en Quito, una censura, digo, a cualquiera de las dos ministras, evidentemente sería utilizado por la otra parte, por México, para decirle a la Corte Internacional allí está, al interior del propio país, del propio Ecuador, se está censurando las acciones del gobierno a través de sus ministras. Y esto es impresentable, que alguien en el país tenga esa intención de dañar al Ecuador, de dañarle al país en este conflicto internacional, porque sus intereses personales están por delante. Es decir, parecería que para la Revolución Ciudadana el verdadero objetivo es defender a sus dirigentes que se encuentran sentenciados, claramente sentenciados, contundentemente sentenciados en varias instancias, algunos de ellos encarcelados, otros prófugos, y parecería que, bueno, está claro, que ese es el objetivo número uno de ese grupo político de la Revolución Ciudadana. El Ecuador no importa, el Ecuador está atrás de ese objetivo, está alejado de ese objetivo. Esto es casi, casi, Freddy, una traición a la patria. Intentar decirle al mundo que aquí, internamente, nosotros deploramos una acción adoptada por el gobierno absolutamente en defensa de la soberanía del país, de la dignidad del Ecuador, y coincido plenamente con las palabras de mi colega Pedro Velasco, que allí hay que tener absolutamente claro las convenciones internacionales, tanto la Convención de Viena como la Convención de Caracas, como el Aguero de Caracas, ambos, de los cuales son suscriptores, tanto México como Ecuador, señala con meridiana claridad que el asilo diplomático solamente cabe en el caso de una persecución política y que no es aplicable, no se puede aplicar el asilo diplomático para delitos comunes, para delincuentes que han sido sentenciados por delitos comunes, como es este caso, que es una sentencia por peculado, etcétera, y quien incumple las normas internacionales es México, claramente definido, claramente identificado, al Ecuador no le quedaba otra opción, no le quedaba otra opción para defender su dignidad que abordar la Embajada de México en Quito después de varios meses de haber insistido al gobierno mexicano de que se entregue a esa persona que estaba indebidamente hospedada en la casa de la Embajada de México en la ciudad de Quito de entregarle toda la información pertinente que daba cuenta de una sentencia que la justicia ecuatoriana había emitido después de seguir un proceso de investigación debidamente formulado y procesado al incumplir México las condiciones del asilo diplomático y estar claramente en peligro una fuga porque ya lo vivió el país un año antes en la Embajada de Argentina pues digamos arreglado por gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI en ese entonces Argentina en esa situación y Venezuela arreglaron las cosas para permitir para facilitar para arreglar la fuga de una ex ministra de Estado María de los Ángeles Duarte que también se encontraba sentenciada por la justicia del Ecuador eso hoy el gobierno actual no lo ha permitido y ha actuado correctamente por lo tanto para para mí está clarísimo la estrategia que se encuentra detrás de estos juicios políticos que es poner a sus dirigentes por delante de los intereses del país desgastar al gobierno en un momento cercano a la campaña electoral y que permitiría cumplir esos objetivos de este grupo político que es finalmente obtener la impunidad de sus dirigentes lamentablemente podemos evidenciar que los intereses que unen que animan a la revolución ciudadana al correísmo son sus intereses de grupo y no los del país eso es lo que se evidencia si nos ceñimos estrictamente a los hechos asambleísta Dávila pero quisiera consultarle a Pedro Dávila y luego a Otto Vera que ya se ha integrado a esta a este panel Otto Vera asambleísta del Partido Social Cristiano es porque tiene tanto protagonismo la revolución ciudadana el correísmo marcando los temas de discusión de la asamblea y del país sabemos el número importante de legisladores que la componen que la integran es la primera minoría lo sabemos pero también sabemos que reunidos todos los otros partidos y movimientos representados en la asamblea nacional pueden bloquear cualquier intento que como este se iría en contra de los intereses del país como lo han planteado ustedes legisladores vamos con usted Pedro Velasco y enseguida seguimos el análisis con Otto Vera lamentablemente al interno de la asamblea si se trabajan por determinados sectores políticos con agendas propias agendas partidistas y esas agendas las pretenden imponer con el apoyo de ciertas otras organizaciones políticas eso es clarísimo el país lo conoce y esto se evidenció desde el inicio de la consolidación de este nuevo periodo legislativo cuando se posesiona la nueva asamblea en el mes de noviembre se establecen acuerdos entre comillas acuerdos de gobernabilidad para tener una relación armónica entre el ejecutivo y el legislativo y parece que estos acuerdos iban más allá de solamente eso porque lo que se hizo es repartirse las dignidades de la asamblea nacional repartirse las comisiones respectivas excluyendo a sectores importantes de la asamblea sectores de asambleístas de otras organizaciones políticas que no tenían bancada sectores de independientes y la razón nos ha dado en los próximos meses porque se han venido manejando no un interés nacional no una agenda de interés nacional no una agenda pro país pro ecuador se ha venido manejando agendas que satisfagan intereses personalistas para citarle casitos muy puntuales ¿qué es lo que se pretendió hacer en meses anteriores con una reforma a través de la comisión de justicia y estructura del estado? pretender primeramente quitar una facultad a la fiscalía con reformas al coib y esa facultad es levantar la reserva de la investigación que es algo privativo de la fiscalía de la función judicial para que cualquier asambleísta es decir no cualquiera sino un sector que estaba interesado en ello pueda obtener información privilegiada a pretexto de que se levante la indagación previa y pueda eso trasladarse esa información para lo que estábamos mirando lamentablemente de ese cruce de información para garantizar impunidad solamente para citarle un caso ¿eso era importante para el país? ¿era importante para consolidar una administración de justicia alicaída? no entonces ese tipo de agendas son las que lamentablemente han venido manejándose al interno el otro tema que también es bastante preocupante es el pretender debilitar la acción de un gobierno que entra a combatir fuertemente la inseguridad y que no es que la provocó el gobierno sino que viene arrastrándose desde hace algún tiempo atrás pero aquí como parece que tenemos amnesia ciertos sectores se olvidan desde dónde viene el origen de la inseguridad se olvidan desde cuántos años atrás viene cuando se permitió el ingreso de los carteles internacionales de la droga cuando se permitió el ingreso de carteles de Colombia de Venezuela de México de la mafia albanesa ese tipo de cosas se olvidan cuando se desbarató y se minimizó el trabajo de la base de Mantes expulsando a los soldados norteamericanos que hacían un control bastante serio y estricto por el sector del pacífico entonces todo eso apunta precisamente a ir consiguiendo debilitar las estructuras la institucionalidad del país y pretender que se posicionen estas organizaciones digo que no es culpa de lo que le correspondió al gobierno actual el encontrarse con un país totalmente violento un país que ya no tenía control ni siquiera de sus cárceles de las personas que estaban privadas de la libertad desde ahí se ordenaba el delito desde ahí se ordenaba secuestros y por eso es lo que se pretende es sancionar a funcionarios con el pretexto de que no han cumplido con su deber a sabiendas que en meses no se puede solucionar lo que en años se desbarató la institucionalidad del ecuador entonces ahí estamos mirando nosotros y la pregunta concreta Freddy ¿por qué tienen poder? ¿por qué le dan respaldo a otras organizaciones políticas? pues ahí no más está si solamente trabajaran una bancada como la que se está mencionando revolución ciudadana no tendrían los votos para obtener estos intentos de impunidad que se han pretendido y tendrían la posibilidad de las otras organizaciones como en efecto también hay colegas asambleístas que si miran con bastante objetividad y seriedad el beneficio del ecuador el interés del país que debería ser la tarea principal claro y en el tema parece que ha sido aludido el partido social cristiano por ejemplo que ha actuado en algunas votaciones conjuntamente con la revolución ciudadana fue acusada en su momento esta organización política me refiero al partido social cristiano de tener un pacto con el correísmo para llevar a cabo una agenda que por el lado del correísmo siempre se iba a buscar la impunidad para quienes ostentaron altos cargos en su gobierno y que ahora están convertidos en delincuentes porque así lo ha decidido la justicia luego de comprobar la comisión de delitos que decir sobre aquello asambleísta Otto Vera bienvenido a esta conversación buenos días le saluda Freddy Paredes Freddy buenos días gracias por la invitación y también pues un cálido saludo a nuestros compañeros asambleístas al doctor Pedro Velasco y al doctor Rafael Ávila bueno yo pienso que en general pues independientemente de que cada bancada tiene su su concepto ideologías y también algunas propuestas que para mucha gente pueden ser intenciones u objetivos dentro de la asamblea nacional uno tiene que tratar de buscar como no aliarse pero si buscar acercamientos con otras bancadas porque finalmente no hay grupo político ni partido político dentro de la asamblea nacional que pueda por si sola poder llevar adelante su propia agenda y en algún momento hay que buscar los acercamientos que nos permitan que esos proyectos o por lo menos parte de esos proyectos o nuestras temáticas salgan adelante se nos ha acusado como usted decía de tener un pacto digamos entre comillas a rara tabla con la revolución la revolución ciudadana pero en múltiples ocasiones hemos demostrado que eso no es así nos ha tocado coincidir en ciertas coyunturas en las cuales hemos votado pero jamás en contra de los intereses de la nación se nos acusaba que nosotros estábamos haciendo pacto por la impunidad jamás jamás hemos votado jamás hemos tenido ni la intención siquiera peor aún en asuntos como por ejemplo el que tocó el doctor Pedro Velasco respecto de que queríamos quitarle alguna facultad de la fiscalía o queríamos favorecer a quienes están procesados o han sido sentenciados de ninguna manera eso lo demostramos tanto así que incluso en ese entonces recuerdo en el mes de febrero que se intentaba aprobar algunas reformas al código integrante en alguien en el que si otros bloques legislativos como RC intentaban meter gato por liebre en las reformas nosotros hicimos una propuesta para separar la votación y que de esas reformas al código penal se rescate lo que era posible y bueno para el bienestar y la salud y la eficiencia sobre todo del sistema de justicia del país lamentablemente eso no se logró bueno quedó en el pasado varias de esas reformas ya salieron adelante a través de la consulta popular ¿no? y finalmente incluso ahora nosotros como bloque algunas cosas que son necesarias como complemento para lograr mejorar la tranquilidad en el sistema penitenciario mejorar la eficiencia en el sistema de justicia cuando se trata de procesar un delincuente esas reformas que son complementarias a las que se aprobaron en la consulta popular igual las estamos tramitando ¿no? cosas como por ejemplo que nosotros hemos estado digamos impulsando desestabilización en contra del gobierno nacional de ninguna manera ¿no? en muchas ocasiones hemos votado a favor y eso lo hemos demostrado en todos los proyectos de ley que el presidente de la república en materia económica en materia de generación de empleo en materia de fortalecimiento del turismo en los temas energéticos nos ha tenido hemos tenido que apoyar hemos apoyado ¿no? sin ecuano que hemos protestado que no hemos estado de acuerdo en ciertos temas sí pero que finalmente en función de los intereses del país siempre hemos estado aprobando se nos ha acusado de querer desestabilizar al gobierno que hemos querido declarar loco al presidente de la república de ninguna manera y ahora en lo último ¿no? que se comentaba que nosotros también estamos de acuerdo con procesar a la canciller Gabriela Sommerfer respecto de las actuaciones a ciertos desaciertos que ha cometido en los últimos en los últimos meses y sobre todo especialmente en los temas que tienen que ver con la toma de la cancillería perdón de la embajada de México en Ecuador nosotros hemos manifestado públicamente lo ha hecho nuestro coordinador de bloque de bancada así como el mismo presidente de la asamblea nacional que es parte de nuestro bloque que nosotros no vamos a apoyar ni la censura ni la destitución de la canciller es decir hemos sido nosotros bien objetivos en el sentido que más allá de que nosotros podemos estar en acuerdo o desacuerdo por un tema particular si esos temas están digamos sobre o en favor del interés de las personas o de los ecuatorianos nosotros siempre hemos estado apoyando debemos entender entonces perdone que le interrumpa asambleísta Vera debemos entender que en coherencia con la línea observada por el Partido Social Cristiano en cuanto al juicio político a la canciller Sommerfeld van en consecuencia a oponerse o no dar sus votos para enjuiciar políticamente a Mónica Palencia ¿así se debe entender esto? Bueno ese es un tema que todavía no lo hemos no lo hemos analizado tenemos que recoger la información aún y pese a que algunos dentro de la bancada tienen sus criterios nosotros siempre respetamos el crédito el criterio grupal vamos a tener que nosotros tener algún tipo de reunión y una vez que debatamos a la interna y analicemos los pros los contras y luego daremos nuestro criterio pero nosotros somos objetivos en ese sentido más allá de que no estamos de acuerdo en muchas cosas que ha ejecutado el gobierno también estamos de acuerdo en muchas cosas positivas que ha entendido el gobierno creemos que la lucha contra la inseguridad se está haciendo todo lo que esté al alcance aunque falta muchísimo todavía por corregir y aparte la delincuencia pues siempre migra la delincuencia siempre tiene estrategias nuevas tratando de vencer las buenas acciones que hace el gobierno nosotros hemos criticado nosotros creemos en particular que el problema de la delincuencia es un tema estructural no es solamente de arremeter contra estos grupos organizados a través de las fuerzas armadas creemos que el tema va más allá creemos que el tema está por el lado de la generación de empleo que haya más oportunidades no seguir buscando alternativas para que haya más ingresos al país para que haya más exportaciones para que más gente invierta en el ecuador y desde luego quitando impuestos quitando la carga pesada que significa mantener al estado cargándole todo eso a la clase media a la clase pobre esas son las cosas que nosotros hemos buscado y yo creo que no han sido una tónica de este momento es una tónica que ha manejado el partido social cristiano asambleísta Vera entonces asambleísta Vera leyendo entre líneas su respuesta y si hay dos juicios políticos y no dos causales para un juicio sino dos juicios políticos en el del plan Fénix el partido social cristiano podría votar a favor y en el de el ingreso a la embajada de México en Quito podría votar en contra ¿así se puede entender esto? Bueno hay algunas cosas que analizar pese a que son temas relacionados son cosas que guardan alguna relación incluso por la responsabilidad que pueda mantener una u otra autoridad nosotros en la incursión a la embajada mexicana hemos estado y siempre lo hemos dicho hay algunas cosas que se hicieron mal pero que más allá de lo legal también está lo justo y que es lo justo que el Ecuador merece respeto que el Ecuador merece que no se burlen de la justicia entonces en ese sentido hay cosas que analizar por eso es que nosotros todavía no hemos dado un pronunciamiento respecto de qué haríamos con digamos en lo relacionado al juicio político de la de la ministra Valencia pero con respecto a la canciller Gabriela Sómez ya hemos sido claros nosotros no vamos a apoyar vamos a digamos respaldar que ya se mantenga en su cargo o que eso quede en manos del presidente de la república asambleísta Rafael Dávila más allá de los argumentos a favor y en contra lamentablemente lo que termina pesando en la asamblea no en este caso sino en todos los que se se conoce recientes de control político termina privando el número de votos como mira usted el futuro de Mónica Palencia respecto de los votos que hay a favor y en contra para censurarla y destituirla por ambos juicios que de momento están calificados en el CAL Sí poniendo en orden Freddy está claro que en el caso del juicio a la canciller a la ministra Gabriela Sommerfeld no existirán los votos para una censura en buena hora que sea así tanto el Partido Social Cristiano como Construye se han expresado ya públicamente que ellos no apoyan el juicio político la censura a la canciller de la república luego viene el juicio a la ministra Mónica Palencia y reitero Freddy va a depender mucho de la posición que adopten estos dos grupos políticos porque es necesario recordar que un ministro de Estado para ser censurado se requieren 92 votos las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional que somos 137 la revolución ciudadana claro tiene una bancada que ahora mismo es de 48 integrantes y es un grupo que le permite con ese número plantear juicios poner el tema en la agenda del CAL y ponerle al país tratando estos temas eso es desafortunado porque le digo no debería el país estar discutiendo un enjuiciamiento a un ministro de Estado por haber defendido la soberanía del país esto es impresentable impresentable yo espero espero apelo a que tanto el Partido Social Cristiano como el Movimiento Construye no se presten para ese juego no caigamos en esos descuidos que en ocasiones sufren nuestros países y que llegan a adoptar finalmente el país cae en esos viajes sin retorno llenos de drama de perversidad de crímenes me refiero a lo que hoy estamos viviendo en Venezuela y no es un tema para descuidarse es un tema que debemos tenerlo presente en todo momento en su momento Venezuela se descuidó su gente confió en una línea que parecía interesada en 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 generar el desarrollo mejores condiciones de vida pero en el fondo no era ello era el deseo de tomarse el poder de ir preparando toda la institucionalidad para no retornar nunca más a la democracia eso que vemos en Cuba eso que hoy vemos en Nicaragua y en Venezuela y esos países han llegado a esta situación sin retorno desafortunadamente con con crímenes de por medio asesinando a personas tanto al interior de las fuerzas armadas cualquier disidencia en Cuba en Venezuela es castigada con la vida y también en las calles hay gente a la que atemorizan asesinando a algunos manifestantes encarcelándolos por decenas de años eso es lo que el Ecuador tiene que mirar con claridad en todo momento no podemos poner en riesgo la estabilidad el futuro de nuestro país la democracia en el Ecuador la libertad de nuestro querido Ecuador y no podemos jugar con esos grupos vinculados al narcotráfico internacional al crimen organizado ya lo relataba mi colega Pedro Velasco yo le sumaría a los hechos que relató Pedro el caso de Angostura también cuando se permitió instalar en territorio ecuatoriano una base militar de los grupos de del 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 narcotráfico internacional como eran o han sido las FARC eso también se permitió en el Ecuador en esos años todo eso fue creando el ambiente de narcotráfico en el país se creó en esos años con todas las acciones que ya relató Pedro la falta de radares la falta de radares la salida a la base de Manta el libre paso por territorio ecuatoriano todo eso fue generando el clima que hoy sufre el país ese clima de violencia extrema entre grupos vinculados a las mafias pero que fueron tenemos problemas con el internet del legislador Rafael Dávila vamos a esperar a ver si mejora algún problema tenemos no se si me escucha Freddy si 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 se congeló momentáneamente por temas de internet pero vamos a a a escucharle la conclusión de su idea Rafael ok entonces yo le decía que que esos países en algún momento se descuidaron quizás porque no miraron con claridad el peligro que acechaba sobre sus países sobre su futuro sobre su democracia hoy el Ecuador tiene que mirar con absoluta claridad lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días tiene que ser una lección para el Ecuador no podemos no podemos no podemos jugar al apoyo a aquellos grupos que buscan ese país sin retorno que evidentemente es la revolución ciudadana y su estrategia ahora mismo es buscar protagonismo con miras al próximo proceso electoral es desgastar la acción del gobierno y en el caso de la ministra Mónica Palencia que está actuando con mucha severidad que está actuando con absoluta concentración en esa lucha tenaz en esa lucha durísima que es contra el crimen organizado contra el narcotráfico internacional y que lucha en la cual el Ecuador tiene que estar unido tiene que respaldar las acciones que adopta el gobierno cuestionando observando sin duda pero llegar a extremos de enjuiciamiento de censuras que cuestione la lucha que está dando el Estado ecuatoriano contra el narcotráfico internacional contra el crimen organizado no es la postura apropiada del país y yo apelo que ese juicio tampoco tenga los votos para una censura eso es lo que esperamos porque significará darle una señal muy clara al Ecuador y al mundo que aquí nos encontramos unidos en la lucha contra el narcotráfico en la lucha por la libertad del país y que hay un solo grupo que ya lo sabemos y que tiene sus vínculos con el grupo de Puebla con el socialismo del siglo XXI con el comunismo internacional que tanto daña y por decenas o centenas de años a los pueblos eso es lo que no queremos que vive el Ecuador y por eso tenemos que estar atentos y en esos temas mantenernos absolutamente unidos ahora asambleísta asambleísta Pedro Velasco el proceso electoral que se avecina este ambiente electoral que ya vivimos va a conspirar precisamente para que la asamblea pueda enrumbarse en un derrotero que tenga similitud al menos con las aspiraciones de los ciudadanos quiero decir el proceso electoral va precisamente a a a a estos sectores políticos de la asamblea para que continúen con agendas de interés personal de grupo político y electoral de ellos no del país lamentablemente que hacer como asamblea para que esto no ocurra saludos cordiales colega Otto no tuve la oportunidad antes de saludarle si Freddy lo que usted menciona tiene no tanta lógica pero en el sentido no de argumentación sino que sería lo racional de que no influencie lo político dentro de la agenda legislativa pero usted acierta cuando menciona que si esto va a permitir lamentablemente polarizar aún más los conflictos que los estamos evidenciando y analizando es evidente y lo estamos ya mirando desde hace algunos meses atrás que la agenda política que se avecina con miras a las elecciones de febrero de 2025 ya está inclusive interfiriendo en una agenda legislativa de país está marcando más radicalmente las agendas legislativas de ciertas organizaciones políticas con miras a que a descalificar por un lado las acciones del gobierno a descalificar a los ministros del gobierno a pretenderles someter a través de esta facultad que tiene la asamblea de los juicios políticos y por otra parte a tratar de posicionar sus tesis entre comillas pretendiendo defender los intereses nacionales esto ya lo estamos mirando desde hace algún tiempo atrás y eso es bien preocupante por cuanto esto se ratifica lo que lo decía yo al inicio no hay interés por el ecuador no hay interés por el país no hay interés por solucionar los problemas nacionales entonces aquí lo que interesa es posicionar las tesis políticas de estas organizaciones políticas y solamente mirar que buscar mecanismos de no unirse de no encontrar un derrotero común que debería ser la tónica de todos de que deberíamos unirnos con esa propuesta el tema principal que actualmente lo tenemos y un problema latente es el tema de inseguridad yo creo que en torno a eso deberíamos absolutamente todas las organizaciones políticas al interno y a lo externo de la asamblea unirnos para hacer frente a este enemigo común que es la delincuencia transnacional que es el crimen organizado que ya no solamente son las delincuentes al interno de organizaciones criminales pequeñas sino que tenemos que enfrentar a organizaciones transnacionales que están en nuestro país es decir hay problemas bastante serios y nosotros creemos que si es cierto es importante el impulsar proyectos políticos es importante posicionar ideas con miras a las elecciones pero es importante pensar que ese posicionamiento debe ser en función del Ecuador queremos un país que genere estabilidad democrática creo que nadie va a oponerse queremos un país en donde tengamos seguridad en todas las provincias de nuestro territorio ecuatoriano queremos un país con oportunidades de trabajo queremos un país en donde nos miren desde afuera con garantías para poder hacer inversión creo que nadie podemos oponer nuestros cinco sentidos deberíamos estar siempre unidos en ese sentido y yo abrigo la esperanza de que haya esa sensibilidad de que haya esa posibilidad de encontrar ese Ecuador que todos anhelamos para nuestras presentes y futuras generaciones yo veo posiciones bastante racionales bastante yo diría inclusive consensuadas pero también a veces miramos los extremos a los que se refería anteriormente Rafael decir pretender llevar a juicio político a dos funcionarios del actual régimen por defender la soberanía del país por defender la dignidad por defender la justicia por defender la heredad territorial no tiene pies ni cabeza en buena hora en la comisión de fiscalización y control político no tuvieron los votos para que prospere este juicio de la canciller pero va a pasar al pleno y con los argumentos que hemos escuchado en estos días pronunciamientos públicos no creo que vayan a ver los votos sino más bien ese proceso llegue a donde debe llegar siempre que es el archivo pero ya queda vuelta otra expectativa que es la del actual ministra del interior Mónica Palencia ahí no hay seguridad ahí no hay garantía todavía no sabemos qué mismo va a pasar si es que continúa este proceso si es que va a haber argumentos como para sacarle porque de los comentarios y de los criterios que han expresado supuestamente le pretenden endilgar responsabilidades por los temas del plan Fénix plan seguridad cuando vemos tal vez que este gobierno más que ningún otro ha aplicado mano dura ha implementado acciones contundentes para combatir la inseguridad y en vez de cuestionar esas acciones deberíamos juntarnos y hacer causa común para que todos enfrentemos a estas lacras sociales este cáncer que es la corrupción crimen transnacional delincuencia organizada a quienes se dedican a extorsionar a vacunar a secuestrar a nuestros con nacionales ahí tenemos nuestros enemigos no debemos buscar enemigos al interno de la asamblea ni mucho menos entre quienes pretendemos que el ecuador nuevamente vuelva a ser esa isla de paz que todos anhelamos vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días con el juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld que como ya lo ha anunciado el asambleísta Pedro Velasco lo más seguro es que no tengan los votos para la censura y destitución de la canciller habrá que ver cómo ocurre el proceso uno o dos finalmente en la comisión de fiscalización en contra de Mónica Palencia hay que destacar y quisiera aclarar no 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 es que sea inconveniente el control político es muy saludable el control político hay que fiscalizar a los funcionarios del estado pero bajo estrictas causales que atenten contra el funcionamiento del estado como tal del trabajo que está encomendado a estos secretarios de estado y no necesariamente por temas que como ya lo han dicho los legisladores puede afectar a la imagen internacional inclusive el Ecuador la implicación que tiene este caso es de alcance internacional precisamente por el juicio planteado en la corte penal internacional por México y para cerrar yo quisiera consultarle a Otto Vera asambleísta social cristiano ¿cuál es la agenda legislativa que debería ocupar a la asamblea y que se conecta con los grandes temas que necesita el país? Bueno gracias por su pregunta final realmente pues coincido yo con muchas de las exposiciones que han mencionado nuestros compañeros Rafael y Pedro respecto de la focalización de la agenda legislativa en el sentido de que esta debe ser priorizando los intereses de la nación y en ese sentido yo creo que algunas de las comisiones las que no estamos pensando en intereses partidistas ni en intereses sectoriales creo que lo estamos haciendo de manera correcta enfocando las responsabilidades que tenemos en temas de exclusiva mejora de la eficiencia de los temas legislativos en el país los temas de seguridad me parece que hay que fortalecer el código integral penal me parece que los temas que estamos tratando también en la comisión de seguridad como la ley de armas y otras leyes que siguen siendo y recibiendo el apoyo de muchos sectores expertos en el tema tienen que seguirse tratando me parece que los temas en el área energética los temas en el área del fortalecimiento de los sectores productivos que ya se están tratando como por ejemplo la ley de pesca que ya está en trámite la ley de fortalecimiento y seguridad del sector agrícola pecuario son temas que de una u otra manera van a contribuir a ese problema que mencioné originalmente que es la causa de los malestares en el Ecuador el problema estructural de la inseguridad repito no radica en el hecho en el que a la gente se le ha ocurrido ser delincuente o motivar el narcotráfico lamentablemente no hay oportunidades y eso hace que la gente se equivoque del camino así que yo creo que en ese sentido la asamblea debe buscar esforzarse enfocar todas las buenas intenciones que salgan de los diferentes legisladores en leyes que realmente nos lleven por el buen camino más allá de que la asamblea nacional es una institución es una función en la que eminentemente influye mucho la política los intereses particulares de los grupos políticos cuando te quieren cambiar la agenda cuando te quieren cambiar el orden del día para a veces en muchas ocasiones hacer manifestaciones empíricas o exhortos que en muchas ocasiones no tienen mayor relevancia yo creo que en muchas ocasiones muchos de esos temas desvíen realmente la atención de lo que finalmente debe ser la asamblea nacional pero son facultades que tiene la asamblea y sobre eso yo creo que si nosotros estamos concentrados si las bancadas están concentradas deberíamos tener y cerrar el paso aquellas intenciones de dilatar las acciones que verdaderamente tiene que realizar la asamblea nacional así que la agenda la agenda debe estar como usted lo preguntó originalmente enfocada en fortalecer la seguridad proyectos de ley que vinculen la seguridad en fortalecer los sectores como lo mencioné hace un instante la pesca la agricultura los temas energéticos yo creo que allá deberíamos enfocar todas nuestras acciones y creo que tenemos el tiempo correspondiente más allá de que el tiempo cada vez se acorta y seguramente las agendas políticas también van a incidir en el retraso o aceleración o eficiencia en el tratamiento de algunos proyectos de ley yo creo que nosotros debemos poner actitudes y enfocarnos en lo que verdaderamente necesita el pueblo que es aprobar esas leyes y ponerlas dentro de la agenda para que cuando sean aprobadas realmente causen beneficios al país pues bien queremos agradecer al legislador Otto Vera del Partido Social Cristiano Pedro Velasco y Rafael Dávila que son independientes por haber participado en este panel que busca analizar lo que hace la asamblea nacional en materia de control político y lo que deja de hacer en materia legislativa muchas gracias gracias a ustedes por sus conceptos y sus puntos de vista respecto de temas fundamentales Otto, Rafael, Pedro muchas gracias por participar en revista de opinión democracia muchas gracias muchas gracias también por la invitación un buen día a todos buenos días con todos ustedes son las ocho de la mañana con ocho minutos esta es la revista de opinión democracia vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para analizar el tema político electoral la pre campaña que en la práctica ha iniciado ya con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo volvemos enseguida amigos esta es la revista de opinión democracia seriedad y credibilidad en todas partes inicio de espacio promocional y publicitario